Vamos a ver un desfile muy curioso. Ya señalamos aquí que en el desfile militar conmemorando la independencia habrá dos mujeres pilotando aviones modernos de guerra. Y una de ellas más, bueno, bien formadas, sin más detalles. Fueron formadas en la escuela militar. Por eso es tan bien formadas. Una de ellas dijo que iba para bailarina de Bellas Artes. Y que toda la familia creía que se iba a dedicar a eso, porque no. Que ella vio que su futuro estaba en el aire. Pues esa fue una novedad de la que hablamos aquí. Creo que el día de ayer, pero hay otra novedad. Van a desfilar las pipas, las que lucharon contra el huachicol. A ver, hay otra, hay otra. Para el desfile militar, el lunes 16 de septiembre, habrá pipas anti huachicol. También estarán unidades recolectoras de sargazo. ¿Qué manera de hacer un informe de gobierno? Habrá, espérense, un grupo de adultos mayores que participan en el programa del nuevo gobierno. Y habrá otro grupo, jóvenes construyendo el futuro y alumnos de bachilleratos militarizados. Así que, la cuarta transformación estará presente en el desfile militar. Subirse a un helicóptero, fíjate. Yo me subí a uno por curiosidad. Cuando iba uno a Acapulco en aquellos años, creo que 50 pesos cobraban por un paseo en helicóptero, se detenían ahí donde está ese lugar de aquel banquero famoso, donde está la torre, Trullet. Trullet. Sí, Carlos Trullet. Ahí se estacionaba ese helicóptero. Y depende de hasta dónde querías el paseo. Entonces, te trepaban y dabas la vuelta. Y hasta veías detrás de la quebrada el lugar igualito. Pero uno es la quebrada y otro es un arrecife natural. Un acantilado. Que sigue hasta el acantilado. Sí, sí, es impresionante. Entonces, se siente horripilante. Parece que vas sostenido. Ve tú a saber por qué o por quién. Entonces, es como para bajar y decir, regréseme los 50 pesos. No fue nada agradable. A ver, de 2013 a 2018, 50 accidentes de helicópteros, 44 personas han perdido la vida, entre ellas 13 tripulantes y 31 pasajeros. De acuerdo con el más reciente reporte estadístico de accidentes en este tipo de aparatos. El más reciente, Cleo, fue el de la gobernadora y el senador, ¿no? Sí, de Puebla. Que finalmente siguió la vida política sin esperar a un dictamen oficial de qué fue lo que pasó. Que se va a cumplir casi un año y resulta que todo estaba bien, estaba funcionando bien. Entonces, al parecer se cayó porque ya no le gustó el camino. Pues el caso es que en este periodo el número de aeronaves se incrementó en la nación. En 2013 había 505 helicópteros matriculados. Pero para 2018 se contabilizaron ya 792 con distintos operadores, prestadores de servicios y han disminuido los de ala rotativa. ¿Cuáles son esos? Helicópteros. Por eso. Todos los helicópteros son de ala rotativa. Ah, vaya. Los otros son aviones. Hasta la policía tiene sus cóndores, ¿no? Sí. Para transporte en casos de heridos graves. Oye, y el helicóptero de presidencia. Y vigilancia. ¿También lo vendieron? ¿O se lo dieron al ejército? ¿O qué? Había estados, entidades que tenían su propio aparato. Casi todas. Unos lo volvieron a ambulancia, otros lo vendieron. ¿Se acuerdan que un helicóptero arrastró a un esquiador? Ah, sí. ¿En el mar? Sí. Fue en Acapulco, ¿no? ¿En Guerrero? Sí. ¿Qué era? Sí, sí, sí. No sé si hubiera presidente municipal o algo, hay un funcionario. Y otro helicóptero fue el que causó, por no registrar unos que eran líneas de alta tensión, cuando Zovec. No, pero cuando Zovec fue, no traía guantes. El helicóptero no tuvo ningún problema. Fue él el que cuando se deslizó por la cuerda falló. Ah. Sí, sí. Yo creí que había tenido problemas de alta tensión. No, el helicóptero no. Y hubo un helicóptero del gobernador de Cuernavaca que se había llevado a su novia. Estrada Cajigal, le ponía mensajes en el cielo. No, se la llevaba a dar la vuelta. Se la llevaba a dar la vuelta en el helicóptero oficial. No, ese es el que iba yo a decir de este hombre que le costó el puesto por viajar y no en misión oficial y con todo y familia. Entonces, uno con apellido extranjero, apellido raro. ¿Cuál será? ¿El de Conagua? Sí, a ver. Sí, que él iba a, mandó a su familia, porque la familia iba a salir de viaje y utilizaron el helicóptero oficial. Y tuvo, ajá, y tuvo que renunciar. Le costó el puesto. Y es que hubo un tiempo en que había muchos atentados para los, ya fuera presidentes municipales, sobre todo en estados del norte había muchas agresiones y empezaron a utilizar helicópteros y avionetas en un tiempo. Se empezaron a utilizar, en vez de utilizar las carreteras porque estaban, se sentían expuestos a que los fueran a atacar. Los del ejército van a desfilar también en los helicópteros. Oye, otro accidente importante fue en el que quedó lesionada Lolita Ayala. Ah, sí. Fue en el helicóptero que iba con el gobernador del estado de Chihuahua, la esposa del gobernador, e iba ella. César Duarte estaba ahí. Sufrió lesiones de las que tardó tiempo en recuperarse. Creo que de la espalda no ha quedado bien. Un saludo cordial, cariñoso y de admiración para Lolita Ayala. Gracias. 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 Gracias.